Bueno, en El Salvador cada vez son más los niños que son víctimas ahora de maltratos, los que van desde secuestros hasta agresiones físicas, una situación que mantiene preocupados a los defensores de los derechos de la niñez. Meli Daraniva nos tiene la última información desde ese país. Esta pequeña no paraba de llorar al ser recibida por sus familiares luego de dos meses desaparecida. Ella fue raptada por una vecina a quien se cree pretendía venderla a una banda internacional de tráfico de menores, pero la pequeña logró escapar en Guatemala y ahora regresó a su pueblo de origen en el occidente salvadoreño luego de sufrir una serie de maltratos. Que la milena le había quebrado los dientillos, que la milena le pegaba. Y en un hecho condenable, estas dos pequeñas de tres y cuatro años de edad casi pierden la vida cuando su propio padre, borracho, les hizo varias heridas en los brazos para que murieran desangradas y todo porque su madre lo abandonó. No cabe en mi mente que estén con alguien más las niñas, que no sea yo y ella. Estos casos han puesto en alerta a organizaciones no gubernamentales como Save the Children, la que ha condenado la ola de violencia que se está llevando de encuentro a los menores de edad. Es una tragedia muy grande. Asegurarnos que los países den la atención a la protección de la niñez, que lo merece, que es un derecho de ellos, de los niños. Al menos en el caso de las menores agredidas, el padre fue detenido, mientras que la policía sigue tras la búsqueda de la vecina, que se robó a la pequeña Yesenia. Y es que estos hechos de violencia hacen de que muchos familiares envíen a los menores hacia los Estados Unidos, lo que hace que la migración infantil continúe, aunque en menores proporciones. En San Salvador, en Salvador Melida Araniva, Noticiero Estrella TV.